Hola, 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 vamos a buscar resmita, vamos a buscar que es lo que está haciendo Este es un lindo amanecer más, otra razón más para darle gracias a Dios De que miren que nos ha prestado vida, oiga el sonido de los pajaritos, oiga el sonido del gallo Aquí tenemos la ropa secando, todos andamos felices, los perritos todos, miren, miren Le dan gracias a Dios, al Creador, por todo lo bello que los presta un día más de vida Dinah, que talones Dinah, así de los de Oriente, que talones Aquí viendo al vago, ay Dios, ya vino el vago, se les escapó anoche, pero miren que cara de tristoso trae el jodido Es nocturno, es solo a comer, viene a vivir en el día, pero la noche se me va Todos los días se va Todos, si me descuido a las 5 de la tarde Yo creo que ya A las 5, si me descuido, miren Abusa de nosotros, ¿sabes por qué? ¿Ah? ¿Sabes por qué abusa de nosotros? ¿Por qué? Porque yo lo ocupo Para comer bien y te va, miren, viene a dormir y comer Es que él en la noche trabaja Pero exige Ah, ¿qué es eso? Mira, va a ver ¿Ah? Todo tristoso viene como que Como que trabaja el jodido y es tan aragán, Dina Que le chupa toda la, toda la, a la quisina y lo tiene de Como que fuera la mamá Como que fuera la mamá Mire, Dina, y todos los perritos bien felices, vaina, pero fíjese que en Inglaterra Le voy a contar Eh, hay una prohibición de unos perritos Ajá Y los van a matar Sí Todos los van a matar Ya lo mire yo Algunos están yendo por otros países, por el perrito, Dina Se llaman los Pitbull LX, no sé qué No sé cómo ¿Es de los americanos? No, es de, es, es, es otra raza, Dina Eh, que dicen, pues, dicen que mordió una niña Y entonces llegaron a la conclusión de que esa raza es muy Se dijeron que la llevan a desaparecer La quieren desaparecer Ay no, pobrecito Son unos perros solotones, mamá Bueno, yo de raza, de perros, no sé Lo único que sé es que los perritos estos Depende cómo los creen, Dina Sí, así digo yo Si los quiere para cuidar la casa Los hacen bravos Si los quiere para pelear Los hacen bravos Ajá Hay gente que les, no sé, pero hay gente que les da algo Para que los perros sean bravos Mire, este volado ya Ya creció, mire, ve Ajá Ya le pasó a usted Y qué ratito que estaba Sí, pero porque cree que me ando rebuscando con el agüita Por ejemplo, aquello Ajá Me ando rebuscando con el agüita hoy en el verano, Mauri Porque yo ya no quiero sufrir el otro verano Cómo, de la una en adelante Ya no puedo hacer nada en este corredor Si me entra un solazo, perro Yo entiendo, Dina Pero poco a poco, Dina Lo estamos logrando Sí Oiga, el gallito, cómo canta, Dina Y los pajaritos, mire, Dina Mire, mire, Dina Los pajaritos, cómo cantan aquí, Dina Mira Oiga Oiga No es que deberíamos ir al río, Dina, ahorita Deberíamos ir al río, Dina Ah, no, ya para hacer llorazón de perro Y que me vayan a parar el techo No, no, Mauri Anoche la ve cobija, mire Ya veo, Dina Mire, el gatillo ya pensando en dormir, Dina Todo lundo viene Todo lundísimo Ya es hora del desayuno, Dina Pero mire, cuénteme una pasadita, Dina Mire, aquí, mire Qué hermoso Cómo está el La huerta, mire La huerta Adoptada, ¿eh? Adoptada, mire, qué hermoso Todos los que ven nuestros videos, Dina, saben de qué esa huerta Qué campaneras más bonitas las que le están saliendo, Dina Mira allá, ve las campaneras El jardín El jardín No, hombre, Dina Que hay muchas razones por darles gracias a Dios Dime, díame usted Una razón para darle gracias a Dios, Dina Una razón, Mauri Estamos vivos Y si me da ganancia, pues Estamos vivos Si Dios, si Dios sabe cuándo será la última hora Pero si Dios quiere que hubiera querido Que hoy no amane y que no despertara Ahora no nos despertamos Exacto, Dina ¿Por qué toma? Ese se llama la muerte silenciosa Ajá Pero no, gracias a Dios Mire, bueno Nosotros aquí los estamos reportando Con todas nuestras lindos Y queridos angelitos Suscriptores Amigos Familiares De todo Pues Cherada Que tenemos Que tenemos en el YouTube En el YouTube Tenemos una gran amistad, Dina Que esa gran amistad Es enorme y grandísima Y muchos quisieran venir, Dina Ahí tenemos el Airbnb Airbnb No AR Airbnb Viera cuántos besos me dio la Virginia, Dina Y usted supiera cuántos besos me dio Cuando se levantó Ajá Y esta jodida Porque yo siempre me hago preguntas Y digo yo Tantos besitos que me dio La Virginia Sí Ya la luna ya no Si va a tomar agua Se va a secar Se va a secar Se moja la boca Él se va a secar en uno Mira Sí, la luna Jaja maña que tiene Ya anda uno a veces Anda bien arreglado A que el gato ya no se comporta Como familiar, Dina Ya lo ve Porque no viene No viene aquí ya ¿El amarillo? Sí No viene No sé el amarillo Cómo va a trabajar Maduro Viene cansado Andate a trabajar Toda la noche vos Ajá Y venía a incorporarte A las 5 de la mañana A la familia No vas a querer dormir Vas a querer vos Y esto es algo único Que solo en el campo De poder el uso Uno de tener 6 perritos Gatos y todo aquello Pero ya en la ciudad No creo, Dina Porque ahí Imagínese latiendo Y el vecino dijera Que mucho late Ese perro Lo gritaran Con todo derecho Porque no dejan dormir Imagínese que el gato Le haga Miau, miau, miau Pero ya Ya miré Unos cuantos comentarios Mábrito Pero dije Que en Estados Unidos La gente que tiene gatitos También se le van Dicen Ah, también Allá en Estados Unidos Son vagos Dicen Lo único que hay Allá en Estados Unidos Tienen que tocar timbre Ajá Y le ponen Y le ponen Un voladito Y le ponen Un voladito En el pescuezo Para que sepan Aonde están Ah, un GPS Entonces La naturaleza De ellos Es vagar Sí, por eso Es vagar Mmm Son gatos Y esto aquí ¿Cómo se va a llamar? Dina Hoy que va a haber Otra casa Por ahí La colonia Dina Ah La colonia No, no No le vamos a poner nombre Mábrito La colonia No Ya está haciendo Un caserillo Este aquí Caserillo Estoy haciendo Crepo En el mismo En el mismo Ya me imagino Dina No, pero gracias a Dios Mire, gracias a Dios Que Dios los ha dado Un día más Queremos mandarle saludos A todo el que los está viendo En el YouTube Como todo el del mundo Hay gente que los pide Que mandemos saludos Pero siempre nos olvidan Los nombres Es que Mejor decimos a todos En general Y ya sabe Que los va a entender La persona que los dijo Que les mandáramos un saludo En el video Pero este Como se le olvidan El nombre de todos Sí Y ya va a ser La hora del cafecito Dina Ya no Ya va a ser Porque Yo pienso Que Que es primero Dina Barrer O darle café Darle café A su esposo Ah, barrer Dice Tiene mano No sacuto Eso me llega Dina La sargenta Dina Ya está Tirándome Las indirectas Ahí Tras que yo ando aquí Y yo ando por el lado Y usted anda platicando Con los angelitos Digo yo Mira pues Ya tengo barrito El patio Vean Ya Esto está Beautiful Dina Esto está beautiful No importa que almendros sean Los que tengamos Pero Los queremos Porque así No deja de ser un árbol Pero mirame Pero mirame Mira que Crees que mira Los peleábamos Cuando éramos chiquitos Por una almendra Nosotros Y rica Las miramos Ya espérate Como los peleábamos No dele el otro El otro número Por una almendrita Los peleábamos Mira aquí Pégale con una piedra Dina Ay bien rico Lo de adentro Ah que rico Si tenemos almendras moradas Y eso solo uno Se puede dar cuenta En la vida Dina Cuando uno llega mayor Que cosas de la vida Que cuando uno está Cipote No se admira Cuando uno está cipote Digo yo A ver si me van a entender Mucho Cuando uno está niño Pues O pequeño O chiquito Como le llamen Como dice la Dina Está chiquito Mira El trabajo De esos carritos A la noche Es Descubrir palos Es Arrancar esta raíz Mira como la llevan Ajá Buen trabajo Muchachos Excavadores 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 Pero trabajan de noche Hay unos que trabajan de día No pero Mira que me encanta En esas Esas campanas Las voy a enfocar Dina Tenemos campanas Señores Ahí vienen naciendo Miren Miren que chulas Tenemos yuca Tenemos nance Tenemos plátano Ya le podemos llamar a esto Dina Una finquita No Le falta uno Árboles frutales Dice la gente Árboles frutales Le falta más Porque tenemos más almendras Miren ya Mira A las vaquitas Mira Ahí van las vaquitas Ya miren Miren Good morning Vaquitas Good morning Vaquitas Sí Así es de que ya Le llamaríamos Fincoto No Le falta Falta más Para los frutales Y este Debería ser un desayunador Dina Sí Vaya Si es de que así Mi gente chula Empezamos Siempre Nuestra rutinita Vamos a ir a ver Si estos animalitos míos Ya me comieron Se comieron la comida Porque yo tengo que continuar Barriendo para adentro Virginia Venite Ay Estos animales Miren Así ya se comieron la comida Ajá Dejaron aquí Dejaron aquí Y dejaron aquí Vaya Venga Terminen de comer Como si yo me voy a platicar Ya todos agarran a platicar Por no estarse en talento Los muchachitos Vaya Ahí están Miren Ves Bueno yo voy a seguir Con mis quehaceres Mi gente bella Porque El día Es Es Largo El día es largo Y a uno le gusta Para todos los Quehaceres Que nunca se van a terminar Ay Dios mío Solo que uno se tome Un tiempo para salir Para distraerse Para pasear De esa manera Uno puede Este Ay va Para donde va Don Mauri Es un vado va Traiga Traiga que lleva Puchica usted Controles Camines suaves Ah vaya Ahí está Que bonito Pregúntale ¿Por qué anda contento? ¿Por qué anda contento? No sé No sé Ah pues no me diga Que le pregunte Vaya Marrajuelu Que charraluda Vaya gente Lo miramos más ratito Que yo voy a terminar De hacer limpieza Y bañarme Vaya Saluda Que le pregunte Que le pregunte Que le pregunte